Bueno chicos, quiero decirles saludo para todo el mundo. Gracias por dejarnos 50 suscriptores, ya somos especiales para todos. Gracias a mis amigos, a mis fans, a mi sub, a los verdaderos que me hicieron y también... Perdón chicos, olvidé ponerlo en vibrador, un segundo... Señor Pelo, no recuerda, soy yo, Sofía, de Gacha Life. Que bueno verte de nuevo señor Pelo, ante no haya dudas. Yo no necesitaba amistad, sino venganza. Son tontos. ¡Miradir! 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 ¡Cállate! Kylie, solo quiero decir que es un honor para mí que me hayas contactado. ¿Para ti? Oh Junior, el honor es todo de Kylie. El tener comunicación con el gran y único príncipe de los Koopas. Debo decir que hablas diferente a la última vez que te vi en televisión. Pues, el trabajo del periodismo toma muchos peajes en la pobre corace de Kylie. ¿Y sabes qué haría sentir mejor a Kylie menos agraviada? Tener una entrevista contigo. En tu nave. Cara a cara. ¿Qué te parece? Junior. Jefferson, consórtate a la chica que te gusta. ¡Oh! ¡Ah! Sí, eso estaría bien. ¡Claro! ¿Cuándo debería...? ¡Esta noche! ¿Esta noche? ¡Esta noche! Sí, esta noche. Para tener privacidad. Como sea. Para poder comenzar en tu habitación. Kylie necesita la ubicación de tu nave y el código para entrar. Oh... Déjame pensar un segundo. Muy bien. Ella me está pidiendo la ubicación de la nave, que es secreto. Y el código para entrar, que es secreto. ¡Debe estar secretamente enamorada de mí! ¡Claro, primo! Solo diré la contraseña y el lugar. Así estaré enamorado de ti y sean felices por siempre. Muy bien. Tu propuesta fue meticulosamente pensada. El código para entrar a la nave es B-J-W-R-0-C-K-C. La nave ahora mismo está sobre el océano de la isla de agua. ¡Tengo alegría! Decepcionado de que tú no la tendrás. ¡Cuidado, Imperio Koopa! ¡Hay un nuevo jugador en la ciudad! ¡Woohoo! 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 ¡Si vas a ir a la ciudad! ¡Si vas a ir a la ciudad! ¡Sí vas a ir a la ciudad! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, hoy esperamos un buen día para acuñarlo y darle venganza a una YouTube que conozco, ¡Y esa es! ¡Sofia! Mi pasada amiga, pasados años que nunca logré salvarlo, ¡así que desilíj, venganza! ¡Venganza! Enseñenle al suscriptor cuánto tiene. Ahora hay que darle venganza por mi vida y todos ustedes. ¿Quién está conmigo y mi primo? Ciertamente yo no. ¿Ludvig? Tal vez Bowser Jr. podría resolver todo este problema. Si no fuera, ¿por qué lo causó en primer lugar? ¿Qué insinúas, Ludvig? ¿Es cierto que le diste a Fofu la ubicación de la nave? No, bueno, sí, pero déjame explicar. ¿Es cierto que le diste el código para entrar? Sí, pero yo creía que... Tú, primito, ¿es verdad que quieres que déjale escapar a todo el mundo para darle venganza? ¡Yo no dejé que escapara! ¿Qué hacías cuando Fofu le atacó a la nave? ¡Vamos, dilo! ¡Trataba de derrotarlo! Esta bonita foto dice lo contrario. ¡Traidor! ¡Eres un traidor! Si no quieren vivir con Sofía, pues vengan a vivir con nosotros. Porque como ella nos traccionó de 50 suscriptores, venganza no tiene la solución. Así que vengan a vivir con nosotros y ayudemos al mundo. Al menos que quieran unirse a este payaso. ¡Hagan su elección! ¡Ey! ¡Que vuelvan! ¡No! ¡Féjense! ¡Esperen! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es mi fin! ¡No puedo creerlo! Pero... ¡Ah! ¡La nave! ¡Gamer, bro! ¡Por favor! ¡Esa es mi casa! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Misión completa, hermanos! ¡Ya todo el mundo nos va a ayudar! Así Sofía va a aprender lesión a no alcanzar mi video de ser youtuber Buena actuación, Ludwig No estaba actuando Vamos Fushiman así algo muy importante Así podemos estar juntos con mis hermanos y estar con tu club Mega Man. Gracias por ver el video.